Con el propósito de brindar seguridad a los jóvenes y personas que elaboran en la institución educativa, la autoridad de San Marcos que preside Tomás Hernández Palma y El Cabildo, llevaron a cabo la inauguración de más de 300 metros lineales de construcción de la barda perimetral de la Escuela Secundaria General Rubén Mora Gutiérrez de la localidad de Las Vigas. Esta obra que ya se describió, casi 350 metros, 337, escuché, metros lineales de cerco perimetral, pues era como que el marco ideal para poderla entregar hoy a la sociedad en general, y más todavía cuando ya se viene hablando del retorno justamente a las clases presenciales. Padres de familia, docentes y directivos agradecieron públicamente a la autoridad municipal por el apoyo a la escuela, ya que con el cerco perimetral les brinda seguridad. Las maestras y los maestros nos sentimos siempre fortalecidos, señor presidente, cuando la autoridad municipal, el gobierno del estado, la autoridad federal, los tres niveles de gobierno, desde luego que invierten en infraestructura, en equipamiento. Asimismo, en gira de trabajo, el primer edil sanmarqueño, Tomás Hernández Palma, acompañado de su esposa María del Socorro Hernández Ramírez, presidente del DIF municipal y vecinos, llevaron a cabo la inauguración de la pavimentación de concreto hidráulico de la avenida principal de la comunidad El Cortés, vía que comunica la carretera federal Acapulco-Pinotepa y localidades circunvencinas de la zona noroeste de San Marcos, beneficiando a más de 2.000 habitantes. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.